El Observatorio Político Dominicano de la Fundación Global, Democracia y Desarrollo y el Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales y Global le están la más cordial bienvenida a la conferencia magistral Open Government, repensando la democracia y la administración desde la transparencia, que esta noche se propone convocar a los diversos actores que inciden en el comportamiento del Estado Dominicano. La conferencia será dictada por la doctora Zulima Sánchez, experta en temas de administración pública y coordinadora del Máster en Derecho de la Administración del Estado del IGLOBAL y la Universidad de Salamanca. Tiene como finalidad exponer el concepto Open Government como un nuevo modelo de administración y gobierno que obligará a cambiar la forma de tomar decisiones, la legislación y el funcionamiento interno de las instituciones y el comportamiento de la ciudadanía. Antes que todo, destacamos la presencia de la doctora Margarita Sedeño, vicepresidenta de la República, que nos acompaña y nos honra con su presencia. De inmediato... De inmediato con nosotros el doctor Marcos Villamán, rector del Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales, quien nos dirigirá unas palabras de bienvenida. Lo recibimos. Buenas noches, señora vicepresidenta. A todos y a todas, buenas noches. Gracias por estar acá con nosotros. Tenemos hoy una grata presencia de la doctora Zulima Sánchez, que ella es de la casa. Ella está aquí en el país hace ya como tres, cuatro años, hace cinco años, ¿no? Llegando al país cada vez a darnos clases en la maestría de Derecho del Estado, que es una maestría muy exitosa, y que en este momento tiene unos 30 estudiantes trabajando arduamente, con planes de ampliar a otros ámbitos de la cooperación académica. El tema es gobierno abierto. Es un tema muy relevante para la democracia hoy en América Latina. En el caso dominicano es un tiempo que estamos ya en ese esfuerzo como gobierno, y siempre está en el tapete cómo vincular transparencia, democracia y ahora gobierno abierto. Es una reflexión, un debate que está planteado en República Dominicana en América Latina, con un tema que puede ser y debe ser parte de la agenda democrática del país, y que nos obliga a repensarnos como nación, como Estado, para ver cómo hacemos mejor. Buscando que siempre haya un servicio al pueblo dominicano, a la ciudadanía, y que eso nos ayude siempre a hacer un mejor gobierno y un mejor Estado. Veremos qué nos plantea la doctora Sánchez, cómo nos ayuda en esta discusión, en este debate, y cómo después entonces participamos también en la búsqueda de alternativas mejores para el país. Ojalá que sea una buena conferencia, como será sin duda, y que esta exposición nos ayude a replantear el debate con nivel de seriedad, como debe ser. En el país estamos acostumbrados a debatir, pero no siempre a debatir en serio. Ojalá que seamos capaces con esta exposición de elevar el nivel del debate, y que sean ideas versus ideas las que pueden ponerse en el tapete hipoconsiguiente, mejoremos todos y todas. Muchas gracias, y que disfrutemos de la conferencia. Tras escuchar el mensaje de bienvenida en la voz del doctor Marcos Villamán, rector del I-Global, es tiempo de introducir a nuestra conferencista de la noche. Permítanme, antes que nada, esbozarles un breve perfil de la doctora Sánchez. Zulima Sánchez es doctor en Derecho Administrativo por la Universidad de Salamanca. También se formó en las universidades de Columbia, New York, y en la UBA, en Amsterdam, donde terminó sus estudios de Derecho en 1997. Sus principales líneas de investigación son la Administración Local, Jurisdicción Contenciosa, Derechos del Ciudadano, Participación Ciudadana, Administración Electrónica, Estudios de Género y Derecho Administrativo Iberoamericano. Sobre estas materias ha publicado distintos artículos y colaborado con varios capítulos en distintas monografías. Además, ha participado en proyectos de investigación y realizado estudios e informes para distintas entidades públicas. Actualmente es profesora de Derecho Administrativo, Ciencias Económicas, Información y Ciencias Ambientales. Ha impartido cursos de doctorado en Derecho Fiscal, Derecho Administrativo y Estudios Multidisciplinarios de Género. Sin más preámbulo, con nosotros la doctora Zulima Sánchez. Vicepresidenta, rector, director del Instituto, alumnos, siempre un placer el poder estar en esta institución que tanto ha colaborado por juntar y aunar esfuerzos entre las dos partes del Océano Atlántico y que siempre ha luchado por conseguir ese concepto de universitas o de universidad, que es el estudio universal y yo creo que precisamente tanto Funglode como el Instituto sigue trabajando por ello, que es un pilar desde luego esencial para el desarrollo de nuestras democracias. Así que aprovechar el momento para agradecer esa posibilidad y también para agradecer el que se haya pensado en realizar una actividad para ponernos a pensar y compartir en una serie de ideas. En 35 o 40 minutos de exposición tampoco dará tiempo para entrar mucho en profundidad. Toda la profundidad que tiene un tema como este, que yo creo que en los conceptos generales probablemente todos repensando la democracia estemos de acuerdo, pero el llevarla a la práctica cuesta y supone un esfuerzo sobre todo porque supone comenzar por replantearnos valores que bueno, hay que empezar a sacar a la luz, pero ¿qué es el gobierno abierto? Bueno, pues en la actualidad existe una inquietud por parte de la ciudadanía en el acceso a la información. Yo creo que además las noticias de la última semana nos hacen ver que el acceso a la información en las últimas décadas es una demanda que las nuevas tecnologías han sacado a la luz. Se vincula además la información con un concepto esencial y que ya la Constitución Dominicana de 2010 recoge cuando habla de los principios que rigen las administraciones públicas. Uno de los principios por los cuales se deben regir las administraciones públicas es el de la transparencia. Y información y transparencia permiten que otra cuestión importante, que es la participación ciudadana en la toma de decisiones, sea una participación responsable. Así que la verdad es que información, transparencia y participación podríamos decir que es un concepto que encontramos desde hace mucho tiempo. Casi si lo analizamos con retrospectiva podríamos decir que ya el pensamiento ilustrado estaba el debate sobre cuál podía ser o debía ser el papel de la sociedad civil en la toma de decisiones, en obras tan importantes como la de Alexis de Toqueville en la democracia en América. La verdad es que la aprobación en el país y en todos nuestros países de leyes de transparencia ha permitido muchísimo empezar a generar un debate sobre cuánto de abierto debe ser el acceso a la información que reciban los ciudadanos por parte de las administraciones públicas y por parte de los gobiernos. En nuestro país les diré que todavía estamos en este sentido y desde el punto de vista jurídico con un cierto retraso con respecto a Dominicana, porque todavía no tenemos una ley de acceso a la información, no tenemos una ley de transparencia. Durante muchos años hemos estado utilizando, en concreto desde 1992, que se aprueba la Ley de Procedimiento Administrativo Común, dos preceptos que están dentro de esa ley de procedimiento administrativo que hablan del acceso a los documentos y ese binomio que hay siempre en el acceso a la información y la protección de datos de carácter personal y la protección de asuntos confidenciales que pueden poner en peligro la seguridad del Estado. Así que la verdad es que la transparencia está siempre muy vinculada con el secreto de la política, el secreto de ciertas materias que deben estar precisamente en la oscuridad y permanecen en la oscuridad siempre que haya razones de protección de la seguridad del Estado y otras que esas leyes de transparencia también establecen. En el país, en la actualidad, se inició ya desde hace años una inclusión en los programas de los partidos políticos de una ley que regulara el acceso a la información y la transparencia con la legislatura, desde la primera legislatura del Partido Socialista y en la actualidad el Partido en el Poder, el Partido Popular, incluían la aprobación de una ley de transparencia dentro de los objetivos fundamentales que no llegó a producirse pero parece que ahora sí y parece que ahora sí y se ha retrasado tal vez un poco más porque estamos en un proceso de repensar las instituciones en el país y de repensar qué instituciones debían entrar bajo el paraguas de esa ley de transparencia. Debían entrar los sindicatos, debía entrar un partido político, debía entrar la Casa Real o la Corona. En un principio la ley de transparencia pensaba en la transparencia en las administraciones públicas pero no en otras instituciones o poderes del Estado. Sin embargo, la situación política del país ha hecho que precisamente por ciertos problemas que han sido sacados a la luz por el Poder Judicial y por la Fiscalía hagan que una ley que en un principio iba a salir para hacer más transparentes las administraciones públicas y cumplir con el derecho general a la buena administración se haya ampliado y no solo afecte a administraciones públicas sino a otros poderes del Estado llegando incluso a afectar, como digo, a la Casa Real que incluso en la Constitución dice que, por ejemplo, en materia de impuestos se le asignará una determinada partida presupuestaria que en principio no tendría que justificar en qué destina y sin embargo con la aplicación de la ley de transparencia tendrá que hacerlo así así que, bueno, aprobación de una ley que tampoco debemos con esto ser excesivamente entusiastas y lo digo porque la aprobación de leyes no siempre va seguida del cumplimiento de las mismas esto no debería ser así en el Estado de Derecho que debería funcionar lo suficientemente bien como para que las leyes se cumplieran pero la voluntad y la cultura, la cultura institucional y la cultura en la transparencia es algo que hay que trabajar a la par que aprobar una serie de normas que no garantizan efectivamente el cumplimiento hay normas que nacen muertas el papel todo lo puede o todo lo aguanta entonces se trata también de un cambio de mentalidad fíjense, como ejemplo, lo comentaba también esta mañana que uno de los primeros países que aprobó una ley de transparencia fue Irán yo creo que esto nos puede hacer pensar que no necesariamente la aprobación de una ley conlleva que haya más acceso a la información y más transparencia en España, por ejemplo, no había una ley de transparencia sin embargo, sí que se podían ejercitar ciertos derechos gracias al desarrollo de la jurisprudencia del Tribunal Supremo del Tribunal Constitucional sin haber una ley, apenas dos preceptos entonces, simplemente tener esto en mente ¿Qué es el gobierno abierto? porque estamos hablando de transparencia, de información y hemos hablado un poco de participación bueno, pues es la evolución de nuestras democracias por eso yo creo que el gobierno abierto es algo tan importante porque nos obliga a repensar nuestro sistema democrático representativo nos obliga a pensar en eso y a ir hacia mayor transparencia hacia la creación de espacios de colaboración y de participación con la ciudadanía necesariamente y necesariamente porque las cosas han cambiado y entre otras razones han cambiado por la aparición de las nuevas tecnologías que probablemente sea una revolución tan grande como la propia revolución industrial yo creo que pasamos y cambiamos de era y esto ha cambiado muchísimas cosas que ahora veremos el gobierno abierto es un cambio indispensable del poder ejecutivo implica un cambio en el poder ejecutivo porque gobierno y administración pública ese carácter bifronte que tienen los altos cargos de la administración que a su vez son cabeza política pero también cabeza o cúspide administrativa deben ser abiertos a todos los niveles posibles en cuanto a transparencia y para ello desde luego es necesario que haya espacios en los que se trabaje con la ciudadanía en colaboración con la ciudadanía, veremos luego cómo la evolución imprescindible para las democracias es modificar el gobierno y la administración pública porque ya tenemos ciertos indicadores en países en países del entorno de la Unión Europea en el que se empieza a vislumbrar que la ciudadanía busca otra cosa valga como ejemplo el resultado de las últimas elecciones en Grecia en Grecia ha conseguido un número importante, perdón, de Italia en Italia ha conseguido un número importante de votos un partido de una persona que se llama Pepe Grillo y que precisamente pensaba en que la democracia debía ser de otra forma los ciudadanos le empoderaron a través de las elecciones y precisamente por ese partido democrático y que reclamaba una democracia diferente el país está en una situación de desgobierno paradójico entonces yo creo que es una evolución imprescindible el repensar nuestra democracia también por parte de los propios partidos políticos la evolución del sistema democrático yo creo que en la actualidad está sufriendo una reacción que nos hace pensar en cómo se debe convivir y nos hace repensar los valores la crisis económica de 2008 no solo hizo que nos repensáramos el tipo el modelo económico de Harvard probablemente nos hizo pensar en otras muchas cosas y empezar a pensar en valores basado además en la evolución en el establecimiento de mecanismos que exigen que se sea más transparente y ahora diré por qué y con espacios permanentes como hemos dicho de participación el cambio democrático pasa porque aunque en nuestras constituciones se diga que tenemos democracias representativas se debe caminar hacia democracias conversacionales o abiertas fíjense que es cierto mis alumnos esto lo han oído decir en alguna ocasión o más de una que la participación ciudadana en un sistema de democracia representativa está en las urnas así lo establecen nuestras constituciones eso no quiere decir que no haya una conciencia por parte de los propios partidos políticos de tener en cuenta la ciudadanía no cada cuatro o cinco años en los procesos electorales sino durante el mandato la participación no va a implicar una obligación para los que luego responden en las urnas y que tienen la obligación de gobernar eso no podría ser así o no debería ser así porque nuestros sistemas de democracia representativa así que por eso la participación se puede resumir en yo participo tú participas él participa nosotros participamos vosotros participáis ellos deciden y ellos deciden porque nuestras democracias son representativas pero el proceso de participación ayuda mucho a empoderar a la ciudadanía y también a controlar hacer una labor de contabilidad o de control de la toma de decisiones así que para ello es importante informar a los ciudadanos para que esa participación sea responsable y algo que antes era muy difícil el conseguir informar a la ciudadanía ahora es mucho más fácil a través de las nuevas tecnologías que lo permiten permite no sólo dar información al ciudadano un portal de gobierno abierto y transparencia no debe ser sólo un portal en el que uno pueda encontrar datos un repositorio un lugar en el que encontrar el boletín oficial del Estado y toda la normativa no se trata solamente de eso se trata de permitir la conversación con el ciudadano es decir que fluya la información de las administraciones a los ciudadanos pero también de abajo de los ciudadanos que llegue y retroalimente el que hacer de las administraciones públicas conocer las necesidades ciudadanas y en esto puede ayudar muchísimo al desarrollo de las políticas de cada una de las instituciones saber dónde y qué es prioritario para poder trabajar en ello y esto facilitaría muchísimo ya digo el trabajo en las propias instituciones solucionar por ejemplo las irregularidades que se producen en ciertos servicios el ciudadano es el mejor inspector en determinadas circunstancias el mejor controlador de los fallos que puede tener la propia administración pública o la prestación de servicios y por último la actividad política y la administrativa se debe comunicar de una manera más transparente y abierta entonces estamos hablando de que hay un nuevo mecanismo de relacionarse con la administración y con los políticos y eso lo permiten las nuevas tecnologías ¿por qué? pues porque ha habido un cambio ha habido un cambio en el modelo de comunicación entre nosotros mismos antes uno hablaba por carta o se encontraba por la noche en una esquina para poder hablar con alguien y ahora se manda un whatsapp ¿no? o un tweet en algunos casos o utiliza facebook así que ese modelo de comunicación entre particulares pasa a las administraciones públicas y así debe ser porque es una nueva forma de transmitir información un nuevo modelo de acceder a la información selectiva también y un nuevo modelo de comunicarse con la administración pública es un cambio en las comunicaciones y las tics como decía antes ha supuesto un cambio yo creo que mayor incluso que la imprenta que la aparición de la imprenta similar a la revolución industrial y recuerdo en este sentido un profesor de la Universidad de Columbia de Nueva York Iben Moglen que ya en 1997 escribió un texto que decía who says we want a revolution y que hablaba de lo que había implicado la revolución de las nuevas tecnologías con respecto a ciertos sectores él estaba en aquel momento litigando contra Microsoft y de hecho consiguió ganarle el primer recurso por monopolio y estaba en un grupo de gente que en un momento determinado en 2003 aprueban el manifiesto el dot comunist manifesto o el manifiesto punto comunista ¿no? ¿qué dicen estas tendencias? pues dicen que las nuevas tecnologías internet es algo que se escapa al control que no se puede controlar se intentará pero tiene una parte de incontrolable y que no necesariamente tiene que ser algo malo sino que las nuevas tecnologías democratizan las nuevas tecnologías permiten que aquellos lugares en los que no se puede acceder a libros uno los pueda tener al fin los pueda tener y dicen que todos aquellas publicaciones e inversiones en cultura que vengan con fondos públicos deben estar en abierto y deben ser disfrutados por todos para el desarrollo de la comunidad supongo que habrá modelos de estos en muchas otras instituciones pero por ejemplo en Dominicana se me ocurre la labor que está haciendo la Escuela Nacional de la Judicatura en este sentido todos los documentos que se elaboran con fondos de la Escuela Nacional de la Judicatura y materiales para formar a los jueces se comparten y están en abiertos y disponibles en la propia página web de la Escuela Nacional de la Judicatura y muy vinculado con esto la escuela utiliza programas informáticos que no están sometidos a licencia por otro lado otro de los requisitos que también exige por ejemplo de buenas prácticas la Unión Europea que pide que las administraciones públicas utilicen software libre para bueno para las relaciones o para el desarrollo de sus programas ¿no? esto se aplica en mayor o menor medida pero es una de las recomendaciones que hay y desde luego hay una nueva forma de acceso a la información tanto pública y privada las nuevas tecnologías han supuesto un cambio en las relaciones con los poderes del Estado con el poder legislativo el ejecutivo y el judicial nuevas formas en la forma de elegir y de hacer campañas electorales y yo creo que él fue el inicio del comienzo de un cambio para todas las campañas políticas que se desarrollaron a partir del momento en el que él fue elegido porque fue una nueva forma de intervenir en el proceso de elección incluso de la realización de los propios programas electorales que tuvo en cuenta la participación de la ciudadanía a la hora de proponer ciertas cuestiones o de introducir ciertas cuestiones en el programa electoral también en la forma de recaudar fondos para hacer la campaña electoral ¿no? fue absolutamente innovador y gracias a las nuevas tecnologías pudo conseguir parte de la financiación de su campaña pero además de eso en su discurso de investidura Obama dijo que quería una administración abierta es decir que el modelo que había aplicado en su estrategia electoral iba a ser aplicado también para la propia administración de ahí que tanto él como la presidenta de Brasil en un momento en el que hay una crisis económica por la que seguimos pagando en países por ejemplo como España deciden que es el momento de hacer algo en un momento en el que el estado social inevitablemente va a llegar menos al ciudadano habrá que darle algo al ciudadano para mantenerle involucrado en la democracia e ilusionado por esta y se trata de rendir cuentas de exigirse a uno mismo una mayor rendición de cuentas y mayor transparencia de que se hace con los fondos públicos que escasean que son cada vez más escasos y precisamente ese reclamo ciudadano que fue intuido ya con el gobierno de Obama se materializa con lo que pasó después en otros lugares el poder judicial en nuestro país también se ha adaptado a las nuevas tecnologías las notificaciones se hacen por vía telemática y se ha intentado conseguir o se ha pretendido conseguir una mayor transparencia que efectivamente ha sido así aunque seguimos teniendo un punto débil que es que las sentencias no todas las sentencias en el país se publican y probablemente esa sea una debilidad que deba lucharse contra ella porque es necesario saber cuál es la labor y la inclinación jurisprudencial y que debería estar publicada en las páginas web de los juzgados hay una nueva relación con el poder ejecutivo y la administración en los últimos años las TIC han cambiado muchos gobiernos y han exigido modificaciones en el comportamiento fíjense que las manifestaciones que ha habido en el país en España han sido las que han hecho en los últimos meses que se incluya a la Casa Real a los partidos a los sindicatos en la ley de transparencia aparte de las aportaciones de expertos como el profesor Tomás Ramón Fernández que asistió al Congreso y le consultaron precisamente sobre cuál era su opinión de qué instituciones debían entrar en la ley de transparencia y sugerió precisamente que esas cambio en la política de muchos países yo creo que tenemos distintos ejemplos de lugares en los que las nuevas tecnologías han hecho que se produzcan cambios cambios que han hecho por ejemplo que en la Plaza Tajir se convocaran un gran número de personas cambios políticos que no sabemos si son hacia mejor o hacia peor pero cambios y una nueva forma de movilizar a los ciudadanos otro movimiento fue el de indignados que se produjo en España en concreto en Madrid y bueno ahí tienen algunas de esas manifestaciones que precisamente pedían más transparencia no falta dinero sobran ladrones decían una mayor intervención en la regulación económica también un mayor apoyo en derechos sociales como el derecho a la vivienda con una situación terrible que se está produciendo en el país y que afortunadamente está empezando a ser corregida por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y por los propios tribunales del país fíjense que yo creo que en los últimos años en los últimos sí en los últimos años en el país el Estado Social en España está debilitado el Estado Democrático también lo está o por lo menos la confianza de los ciudadanos no es la que era y lo que probablemente sostenga en este momento al país un pilar fundamental es el Estado de Derecho el Poder Judicial comprometido con la ejecución de las normas es el que en la actualidad está dándole buenas noticias al ciudadano español persiguiendo determinados delitos buscando transparencia allí donde había opacidad sacando a la luz irregularidades en cuanto al manejo de fondos públicos y planteando que a lo mejor se podría haber legislado mejor en el país para proteger los derechos sociales como por ejemplo el derecho a la vivienda en Grecia el movimiento indignado también tuvo reacciones y demostraciones en Estados Unidos igual y el comienzo ideológico por lo menos de este movimiento está en la obra de Stefan Hessel Indignaos o Despertaz hablaba también en algún momento este autor francés como digo la ciudadanía reclama mayores espacios de participación las nuevas tecnologías lo facilitan se puede acceder a la información y además difundirla y se reclama desde luego mayor transparencia del ejecutivo de la administración pública y por eso era necesario una ley de transparencia pero fíjense que una ley de transparencia no solo era necesaria por esos movimientos que se producían sino porque la gente es curiosa lo que pasó con esta persona con Wikileaks demostró que había una curiosidad en la ciudadanía que a lo mejor antes no se había apreciado había una curiosidad por saber cómo se hacía la alta política y si esto no hubiese vendido periódicos probablemente hubiese fracasado no habría ningún interés a lo mejor en lo que estaba sucediendo en aquel momento el método Wikileaks es que empleados públicos incluso o trabajadores de las administraciones públicas incumpliendo con sus obligaciones como empleados públicos por otro lado pasaron información reservada a periódicos que luego la difundieron lo que hay que pensar es por qué sucedió sucedió fundamentalmente porque hubo fugas de información en empleados públicos por eso el buen gobierno debe estar presente en las políticas internas de la administración el tener en cuenta al empleado público y tenerle contento el contar con él en la toma de decisiones el tenerle presente para mejorar la administración pública para detectar irregularidades es decir que también haya una participación del empleado público en las políticas públicas en el desarrollo de las mismas en la mejora de la administración en la elaboración de leyes que ellos mismos vayan a ser los que van a aplicar es esencial para que luego las leyes se apliquen también y para que no haya bueno empleados públicos enfadados y que al final haya fugas de información la ciudadanía además también necesitaba esa información y había falta de transparencia y las TIC lo posibilitaron la necesidad de usar las nuevas tecnologías en la administración permite llegar de verdad a la buena administración hacer una administración al servicio del ciudadano y que permita bueno un mayor desarrollo económico del país como por ejemplo descargando la burocracia las nuevas tecnologías pueden permitir que los procesos administrativos sean electrónicos yo creo que a todos los que están aquí les parece bastante razonable que para sacar una autorización para tener una placa para un vehículo esto se pueda conseguir a través de internet y ojalá hubiera muchos más procedimientos que se pudieran tramitar así sin duda una mejora en la administración administración que podría ser tramitada o permitir la tramitación electrónica en las relaciones y en el acceso a la información también permitiría más transparencia ¿qué ejemplos ha habido? pues ha habido ejemplos en la web social 2.0 internet es un fenómeno global que ha permitido pues bueno que la sociedad civil que antes era un concepto colectivo y no individualizable sí que ahora pueda contarse con su colaboración para probar y tener en cuenta determinados cuestiones veremos luego algún ejemplo habrá un cambio de valores una verdadera revolución como hemos dicho y el I Gobernament realmente lo que facilita es la vida de los ciudadanos en sus relaciones con la administración utilizando las nuevas tecnologías del I Gobernament hemos pasado al Open Government o el gobierno abierto y era precisamente lo que hablábamos antes un paso de administrado a ciudadano ya no se trata de aquella persona que acudía a la ventanilla a sufrir a la administración pacientemente el administrado durante mucho tiempo ha sido un paciente más que un usuario y en la actualidad los procesos de calidad y la búsqueda de la excelencia en las administraciones públicas harán que la administración sea un apoyo yo creo que hay ejemplos en el país de instituciones que son un apoyo para el ciudadano por las que uno tiene que pasar pero son un apoyo o NAPI ha recibido por ejemplo premios internacionales en calidad y en atención al ciudadano se debe fomentar la democracia deliberativa y la cultura que se ha llamado 2.0 hablábamos de esa necesidad de cambio en la mentalidad y ese cambio de la mentalidad tiene que pasar por que todos participemos más ya Rousseau en el contrato social hablaba de lo importante que era que el ciudadano se desarrollara también en su faceta política y en su participación en la democracia también Kelsen hablaba de la importancia que tiene el pueblo en las democracias así que se trata de un cambio o de intentar articular un cambio en la mentalidad de la gente de la ciudadanía y también de la clase política y de las administraciones públicas un cambio en los partidos políticos que internamente deberían tener en cuenta también un sistema más democrático que permitiera que la gente joven que entra también pueda dar su opinión sobre hacia dónde debe ir el propio partido también un cambio en los partidos políticos una vez que acceden al poder y que sean efectivamente más transparentes pero también debe haber un cambio en la ciudadanía educación esencial la educación democrática esencial que haya actividades que nos hagan pensar que somos parte de la democracia al final se lo acabamos dejando todo a los políticos y le reprochamos lo que nosotros mismos no hacemos nosotros no peleamos por el modelo de ciudad que queremos o por las políticas de nuestra ciudad y deberíamos hacerlo y no lo hacemos porque en el sentido griego del término somos idiotas idiotas en el sentido de que teniendo un espacio en nuestras democracias pudiendo participar y utilizar mecanismos de participación preferimos dedicarnos a nuestros asuntos particulares y olvidamos devolverle a la democracia lo que recibimos de ella porque ha habido mucha gente que ha tenido que pelear para que nuestras democracias estén en el lugar en el que están y nuestro sistema democrático y nuestras normas estén en el nivel que están y eso debemos cuidarlo y debemos formar parte de que eso se mantenga por eso deberíamos participar más activamente habría mucho que hablar de cuáles han sido las causas del distanciamiento entre los ciudadanos y los políticos a veces la corrupción desalienta a la ciudadanía con respecto a los políticos así que hay que luchar por la corrupción habría que generar concretamente más mecanismos de control de la actividad administrativa reforzar el poder judicial y tener presente al ciudadano participar en la toma de decisiones hace que haya que rendirle cuentas de lo que se está haciendo así que por eso es importante la participación incluir el gobierno abierto ha sido frecuente en las normativas de diferentes países se reconoce la participación en muchos países latinoamericanos desde los años 80 en adelante la constitución española no habla de participación pero sí que lo hace en todas las constituciones que se aprueban en los 80 y participación es rendición de cuentas es decir que el ciudadano esté presente precisamente en los procesos de toma de decisiones un ejemplo sería el presupuesto participativo que se desarrolló ya en Brasil en Puerto Alegre y que se ha exportado por ejemplo a muchos países europeos es decir se asigna una cantidad económica determinada del presupuesto para desarrollar una serie de políticas los ciudadanos deciden en qué se desarrollan esas políticas en qué se gasta esa cantidad económica y además fiscaliza que efectivamente al final se hace así hay muchos mecanismos el reconocimiento constitucional aparecen varios preceptos dispersos en nuestra constitución también la Unión Europea habla de gobierno abierto y de transparencia desde que ya en los años 90 se detectara algo muy curioso que le pasa a la Unión Europea los ciudadanos entienden de la Unión Europea que la Unión no sirve para solucionar sus problemas por ejemplo los problemas económicos pero sin embargo ven a la Unión Europea como altamente intervencionista qué paradoja que una institución a la vez no resuelva los problemas pero luego se la vea excesivamente intervencionista bueno claro qué van a pensar los griegos o los chipriotas de cuánto de intervencionista es la Unión Europea muchísimo así que precisamente desde aquel momento o antes ya se detectó esas irregularidades y en la Unión Europea se hizo un libro verde sobre gobernanza en Europa que ha ido evolucionando precisamente hacia el gobierno abierto sí que hay que decir que hay diferentes mecanismos de participación participación política y participación en la función administrativa que podría ser la intervención en las sesiones del pleno en los ayuntamientos en la elaboración de normas o reglamentos hacer periodos de información pública y tener en cuenta las opiniones de los ciudadanos sobre la elaboración de esas normas el derecho de petición podría encajarse también la participación a través de reuniones en los barrios es decir existen diferentes mecanismos de participación y bueno para terminar vamos a ver algunos ejemplos de prácticas que han mezclado la participación la información y las nuevas tecnologías las administraciones públicas empiezan a utilizar redes sociales hay muchos mecanismos para publicar información y aquí tenemos uno de un ayuntamiento en el que el ciudadano incluso puede seleccionar el contenido que desea recibir en su dispositivo electrónico o en su teléfono móvil incluso sobre la información que difunde en este caso un ayuntamiento también dar su opinión sobre determinados proyectos que se van a elaborar en el ayuntamiento que se quiere hacer con un determinado espacio que podemos hacer en un determinado espacio construimos un centro comercial o construimos una zona verde pero además empoderamos al ciudadano y le decimos oiga si construimos un centro comercial recaudamos impuestos pero si hacemos una zona verde la tenemos que mantener y gastamos si empoderas al ciudadano a lo mejor decide lo que se decidió en lugares como en Getafe o en Barcelona esas zonas verdes o esos espacios acaban siendo mitad zona verde mitad centro comercial cuando la ciudadanía en un principio estaba absolutamente dividida y unos querían una cosa y otros otra pero cuando se les explica claro se les pone en el lugar del político que tiene que tomar la decisión que no es fácil permite llegar a este tipo de soluciones antes se suplicaba reunir a la gente y que esta estuviera disponible a determinadas horas con lo cual muchas veces eran jubilados o personas retiradas las que participaban en estos procesos y determinado grupo de población gente joven o profesional no participaba en estos procesos en la actualidad a través de páginas web se pueden votar modelos y asistir escuchando de nuevo lo que se habló en esos espacios y participar a través de las nuevas tecnologías o de las páginas web lo cual es muy interesante Twitter también permite un contenido selectivo o solicitar información sobre una determinada materia y sobre todo permite que llegue en muchos casos no todo el mundo tiene acceso a internet pero si telefonía móvil así que hay veces que permite conseguir información que deseamos sobre ayudas becas alta en un determinado servicio o que se nos va a pasar el plazo para pagar un determinado impuesto les decía que el ciudadano puede llegar a fiscalizar precisamente que los servicios funcionen mal se creó en Barcelona una aplicación que uno puede descargarse en su dispositivo electrónico en su teléfono para indicar cuánto retraso llevaban los trenes los autobuses urbanos o incluso los metros en la ciudad esta aplicación permitía detectar retrasos y además informar de los mismos a los usuarios lo cual ayudaba a mejorar el servicio otro ejemplo es un portal de contratos públicos la legislación de la Unión Europea detectó que en materia de contratación pública se debía ser transparente y utilizar los procedimientos electrónicos para el acceso a la contratación de diferentes empresas no solo nacionales sino de toda la Unión Europea así que se crearon modelos como este portal de contratación pública que permite poner en común y que participen técnicos administrativos del ayuntamiento pero también empresas que licitan y den su opinión sobre cómo se podía mejorar los procedimientos de contratación pública también se creó por parte de la Federación Española de Municipios y Provincias esta red social para poner en cuenta en común experiencias como por ejemplo una red social en la que cargos electos empleados y ciudadanos y empresas discutían en materia de contratación pública de servicios públicos y que los resultados de esas discusiones consiguieron marcar prioridades en el funcionamiento y en las reformas legislativas otro ejemplo está en la página web de la Comunidad Autónoma de Castilla y León y también la de Andalucía con un foro de propuestas los ciudadanos dicen qué políticas deberían llevarse a cabo y ellos mismos votan cuáles de esas políticas tienen prioridad así que esto permite recibir información a los poderes públicos de cuáles son las inquietudes de los ciudadanos y además cuál es el número de votos que alcanza cada una de esas inquietudes lo que les permite empezar a trabajar primero con unas y luego con otras en función de lo que les ha dicho la propia ciudadanía en el gobierno vasco por ejemplo cada vez que se ha aprobado una determinada norma imagínense una norma que afecte al horario del cierre de los establecimientos comerciales se decidió antes de reformar esa legislación preguntarle a la ciudadanía cuáles serían los efectos de alargar o acortar el periodo en el que están abiertos los establecimientos públicos y eso les permite hacer o definir políticas públicas que vayan a ser mejor acogidas por la ciudadanía en el conjunto sucedió lo mismo en el portal de Andalucía y en cuanto a servicios públicos también la opinión ciudadana sirve para detectar las irregularidades un ejemplo era Rodalia otro ejemplo en Inglaterra es Fix My Street sirve para detectar irregularidades en las calles el alumbrado el agua la recogida de basuras de la ciudad diríamos que sería como el José Boquete o el Pepe Boquete dominicano pero utilizando las nuevas tecnologías en este caso es decir se detecta donde el firme no está bien donde hay problemas de recogida de basuras como he dicho con una versión mejorada en Holanda resultaba que Fix My Street acababa dando una visión o un panorama desolador de la ciudad de Londres porque todo aparecía en rojo parecía que la ciudad no funcionaba entonces la mejora que hizo Holanda es que en función del número de votos y cuando llegaban a partir de un determinado número de votos esas irregularidades ya si eran visibles en la aplicación y además permitían a los poderes públicos decidir a cuáles hacerle caso primero y priorizar unas antes que otras en función de los votos que habían tenido cada una de esas experiencias bueno sí que decir que concluir diciendo que el hombre que no participa en los asuntos públicos de su país ve agostadas sus capacidades intelectuales y morales limitados y frustrados sus sentimientos y que la participación supone un valor democrático en sí mismo considerado en la medida en que constituye una expresión de la autonomía y en definitiva de la libertad del ser humano así que por eso la participación y el paso de las democracias representativas a las deliberativas es lo que plantea el gobierno abierto desde un punto de vista general luego habría que ver cómo se puede materializar en cada una de esas políticas pero se trata de empezar empezar a pensar en un cambio de valores teniendo en cuenta las nuevas tecnologías y una nueva forma de hacer política no para los ciudadanos sino con los ciudadanos muchas gracias aplausos gracias a todos a los ciudadanos a los ciudadanos Gracias.